En este vídeo voy a mostrarte paso a paso cómo vender productos digitales en Wix. Así que no cómo vender productos físicos como una computadora o algo así, sólo un producto en línea que pueden descargar, o por ejemplo, tu música algo así, así que primero ingresa a Wix, y luego estarás en esta página en tu tablero, y lo primero que tienes que hacer o lo que tienes que asegurarte es que necesitas tener una tienda en línea, así que para verificar eso, ve a las acciones del sitio y luego a Editar Estilo, esto nos llevará al editor en Wix. Así que el editor clásico asegúrate de entrar en el editor clásico y no en el Wix Addy. Así que esto puede tomar un par de minutos, pero sí, ahí vamos y para verificarlo, ve al panel de la izquierda y puedes ver mi tienda. Así que si dice mi tienda eres bueno, de lo contrario tienes que cambiar esto por una tienda, entonces lo que quieres hacer quieres que aparezca en algún lugar de tu pantalla, ahí vamos. Vaya a administrar productos como este allí vamos y luego todos los productos aparecerán aquí, así que todos estos son productos ficticios, así que agreguemos un nuevo producto aquí, y luego seleccionemos un archivo digital, y no un producto físico para que cuando lo hagamos, la gente pueda descargue el archivo después de pagar, así que aquí podemos cargarlo y luego, después de que paguen, pueden obtener el archivo, así que simplemente ingrese cualquier nombre como U, es como un juego para algo, si hizo un juego, puede ponerlo aquí y así es básicamente como puedes venderlo. Si este vídeo te ayudó, deja un me gusta, suscríbete y nos vemos la próxima vez.